Ah, viste, es una cosa espantosa. Se parece al dipi. Ganando amigos. En este momento se llama ganando amigos. Era una cosa así. La verde grande, no la chiquita, la verde. Iba un viejo con una caña por la Villa de la Cava con unos jaulones. Y yo empecé a correrlo al viejo y me mostró una caja y estaba el loro este. Ah, viste, es una cosa espantosa. Se parece al dipi. Ganando amigos. En este momento se llama ganando amigos en este momento. Con la gorra. Es pichoncito, escucha, es pichoncito, es pichoncito. Digo, que hay que darle. Y el viejo agarraba así, pan con leche y dice, mire cómo come. Y hablaba la lora. No, boludo, pará poco. No crees que es nada, que no sos gracioso. Bueno, entonces lo llevo a casa. Y la cotorra, después me enteré, no era loro. Los que hablan son los loros. La cotorra no habla. Me cagó el viejo. Y nosotros, viste, le habíamos puesto, ¿cómo lo podés llamar? Pedro. Porque cuando un loro no te interesa, lo llamás Pedro. Porque no tiene personalidad. Dice que todo el mundo le dice Pedro a los loros. No, a todos no. El otro se llama Ramiro. Pero este era un pedo, era un pedo. Era nada. Estaba ahí todo el día en el palo. ¡Ah! Que no decía quiero la papa. Lo único que hacía. ¡Ah! Y quiero la papa. No, pero no. ¿Podés parar un poco de hablar boludeces? Era una cosa así. Bueno. Entonces, un día, viste que siempre hay uno que sabe de loro en el barrio. Un loródromo. Y le digo, che, Hilario, ¿por qué no habla el loro? Dice, porque no tenés que emborrachar para que hable. Ponerlo en pedo, vas a ver cómo enseguida habla. Bueno. Mi mamá estaba loca. Entonces, agarré un pedazo de pan, de miga, la ensopó bien en vino tinto y se la puso en el bebedero. ¿Qué mierda? Con loro, son viciosos. Viste, comía, 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 se la mandó toda. Subió el palo. Y en un momento me dice, mamá, ahora que está en pedo, por ahí empieza a hablar. Y el loro, lo iba a hacer así. Durmió dos días, boludo. Clavado en la jaula, creímos que estaba muerto. Se despertó, mamudo, no hacía ni nada. No habló nunca más. Es luchaba. Lo único que aprendió a decirle, ¿mi plata no vale? ¿Qué vale? También te decía cuando pasaba, vos sos un amigo. ¿Sabés cómo te quiero? ¿Sabés cómo te quiero? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Te conté el palo, te lo conté el otro día afuera de cámara. Para que termine con este y te habla. No es que te interrumpa, pero hoy estás un poco, no sé si yo estoy mal con vos. No, la estamos remando porque somos tres. No, no, pero no, está perfecto, no hace falta mucha gente. No la estamos remando, estamos hablando. Hoy a la tarde la dice uno solo, vos no tenés que remar nada, quedate tranquilo. No, 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 no. ¡Gracias!